Continúan las muestras de apoyo hacia la alcaldesa de Ixtapaluca, Marisala Serrano Hernández. Más de un millón de chimalhuacanos realizaron una cadena humana en las inmediaciones de la Cámara de Senadores para exigir que las autoridades estatales y federales esclarezcan el secuestro de su señor padre, Manuel Serrano Vallejo, ocurrido hace ya casi nueve meses. Por eso estamos pidiendo el apoyo de todos los mexicanos, para que nos apoye a encontrarlo. No han podido localizarlo, a ese motivo estamos aquí, nos apoyando a ver qué soluciones nos pueden dar a la PNP. Por el secuestro del señor Manuel Serrano, que lo secuestraron hace un año, en octubre de hace un año. Los manifestantes no fueron atendidos, por lo que se dirigieron a la Secretaría de Gobernación Federal, en donde al igual que en la Cámara de Senadores, fueron recibidos por un cerco policiaco. Nosotros hemos estado manifestándonos todos los días, todos los días desde hace 250 años que fue secuestrada el señor Manuel. La gente está puesta, la gente está decidida a ir hasta donde sea necesario y hacer lo que sea necesario hasta que aparezca el señor Manuel Serrano. A pesar del nulo avance en las investigaciones, dijeron que continuarán con su protesta pacífica, además de anunciar que se unirán a la marcha con 50 mil personas para el próximo 8 de julio. Informó para Canal 6, Roberto Hernández.